Hoy voy a darles unas pistas sobre los mejores proyectos en el espacio criptográfico, todo lo que necesitan saber y las noticias más importantes, para que podamos tener una perspectiva sobre el mercado en general. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, el hogar de la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. Bitcoin durante los últimos dos años ha sido muy diferente en comparación con el Bitcoin de la década anterior. Según esta información, el suministro líquido de Bitcoin alcanzó su punto máximo a principios del 2020. Nunca volverá a estar tan alto. Fue la marca de agua máxima del 2020 y de esta década. Habrá una crisis de suministros de Bitcoin y ya lo estamos viendo. La razón por la cual Bitcoin atraviesa una crisis de suministro, en mi opinión, tiene que ver con dos cosas, oferta y demanda. Cada cuatro años, Bitcoin pasa por un proceso en el que el flujo de suministro se reduce a la mitad. Parece que Bitcoin y las criptomonedas han incrementado su popularidad en gran magnitud. Y esta popularidad solo seguirá aumentando debido al efecto de la red de sus usuarios. La demanda solo aumentará y no se puede imprimir más Bitcoin. La oferta de Bitcoin en las bolsas de intercambios está en el punto más bajo en tres años. Las ballenas se han estado acumulando mucho. Grayscale ya no tendrá más Bitcoin para desbloquear hasta febrero. Esto significa que el cuarto trimestre del 2021 será una locura. La década que nos enfrenta será una locura. Realmente parece que todas las criptomonedas, no solamente Bitcoin, se han logrado la aceptación de la población en general en gran magnitud. Ahora que Bitcoin se ha mantenido por encima de los 10,000 dólares durante más de 365 días, hemos entrado en una nueva era para las criptomonedas. Otra noticia importante. Morgan Stanley lanza un equipo de investigación de criptomonedas después de lanzar una herramienta de inversión en Bitcoin para millonarios a principios de este año. Morgan Stanley ahora se está sumergiendo aún más en las criptomonedas. Para los que no lo saben, Morgan Stanley es uno de los tres bancos más grandes de los Estados Unidos. En reuniones privadas, Fidelity ahora está presionando a la Comisión de Valores de los Estados Unidos para que apruebe un fondo de intercambio comercial de Bitcoin. Fidelity argumenta que los mercados de Bitcoin ya han alcanzado la madurez bajo lo que la Comisión de Valores ha dicho que es el estándar. ¿Y quién es Fidelity? Fidelity es una empresa con más de 38 millones de inversores individuales, gestionan programas de beneficios de empleados para más de 22,000 empresas y apoyan a más de 13,500 instituciones financieras con soluciones innovadoras de inversión y tecnología para hacer crecer sus negocios. En otras noticias, la revista Time ha nombrado al cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, como una de las personas más influentes este año. Vitalik Buterin se encuentra entre las 100 personas más influyentes según la revista Time en el 2021. Está en la lista con el príncipe Harry, Billie Eilish y el olímpico Simon Biles. La revista Time aparentemente se ha vuelto más abierta tanto a informar sobre el espacio de criptomonedas como a aceptarlo en su propio negocio. En marzo, Times dijo que buscaría un director financiero que se sienta cómodo con Bitcoin y las criptomonedas y subastó tres NFTs inspirados por algunas de las portadas de sus revistas. Al mes siguiente, la revista integró aún más las criptomonedas en su negocio al anunciar que aceptaría pagos criptográficos por suscripciones digitales. Además, como parte de una asociación con el administrador del fondo Grayscale, Time dijo que mantendría en su balance Bitcoins recibido como pago por una serie de videos educativos. Esta es otra empresa pública que se pasa al lado de Bitcoin. Según los oficiales de la revista, Time ni siquiera está en la entrada de lo que quieren hacer con las criptomonedas. El presidente, Keith Grossman, dijo en una entrevista el 13 de septiembre, Están sucediendo grandes cosas en el espacio, amigos míos, y esto es solo el comienzo. Estamos viendo que las empresas están ganando más confianza en todo este espacio de cripto. Miren esto, otra gran noticia. ARK dividirá su inversión en un 60% en Bitcoin y 40% en Ethereum a medida que la confianza en Ethereum crece drásticamente. Esta es Kathy Woods de ARK Invest, una inversora muy respetada. La directora ejecutiva de ARK Invest cree que el desarrollo de Ethereum es prometedor y que el valor de Bitcoin seguirá aumentando a medida que más empresas e instituciones adopten la criptomoneda. Kathy Woods, directora ejecutiva de ARK Invest, ha reiterado su predicción de que el precio de Bitcoin se multiplicará por 10 en los próximos 5 años y dijo que el crecimiento de las finanzas descentralizadas, los tokens fungibles y la actualización de Ethereum 2.0 ha aumentado enormemente la confianza de ARK en el futuro de Ethereum. Su predicción le ha puesto un valor a Bitcoin que llegará a casi medio millón de dólares en el 2026. Están ganando más confianza en Ethereum. Ella explica su proceso de pensamiento. Ella dice que, en su opinión, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda predeterminada en el espacio criptográfico, especialmente con El Salvador considerándola como moneda de curso legal y otros países de América Central señalando que pronto lo seguirán. Pero también dijo que Ethereum se está volviendo cada vez más atractivo como inversión, gracias a la explosión y la actividad de desarrolladores relacionados con las finanzas descentralizadas y la cotización de tokens no fungibles. Estoy fascinada, dijo ella, con lo que está sucediendo con la descentralización de las finanzas, que está colapsando el costo de la infraestructura para los servicios financieros de una manera que sé que la industria financiera tradicional no aprecia en este momento. Nuestra confianza en Ethereum ha aumentado drásticamente a medida que hemos visto el comienzo de la transición de prueba de trabajo a la prueba de participación. Kathy es optimista acerca de Bitcoin. Ella es optimista sobre Ethereum. Ella comprende la diferencia entre los dos y cómo cada uno tiene propuestas de valor únicas. Kathy tiene razón. Ethereum se ve muy bien desde un nivel fundamental. Se han quemado más de un mil millones en Ethereum desde la bifurcación dura de Londres. Aproximadamente 300 mil Ethereum se han destruido desde que la actualización de Londres introdujo un nuevo mecanismo de quemado el 5 de agosto. Así que ha pasado un poco más de un mes y debido a la gran demanda para el uso de Ethereum con NFTs, juego de videos, intercambios descentralizados, finanzas descentralizadas, monedas estables y las transferencias de Ethereum por parte de las personas que usan la red, tenemos ya casi 300 mil Ethereums quemados. Y se están quemando a una velocidad de 5 por minuto. Y comprenda que una vez que Ethereum pase por completo a la actualización 2.0, será aún mejor. Avancemos con Polkadot. Hay tres razones por las que Polkadot está en camino a nuevos máximos históricos. Incluso, después de un rally tan colosal, realmente podemos reducirlo a dos cosas. Desarrollo constante y fundamentos sólidos. Y si no están familiarizados con Polkadot, Polkadot es una red de cadenas diseñada para admitir varias cadenas paralelas específicas de aplicación interconectadas. Estos se conocen como paracadenas. El proyecto está centrado en la escabilidad. Divide las transacciones en fragmentos y las procesa en paralelo, de manera similar a lo que Ethereum 2.0 pretende lograr. Polkadot se refiere a todo el ecosistema de paracadenas que se conectan en una plataforma base única, conocida como cadena de relés. Esta capa base proporciona seguridad a la red y maneja la finalidad del consenso y la lógica de votación. Para apoyar los lanzamientos de paracadenas, los usuarios votan por proyectos bloqueando sus tokens de Polkadot. Actualmente, sólo la red Canary de Kusama, Polkadot, y un lanzamiento temprano sin refinar de Polkadot están llevando a cabo sus subastas para estas operaciones. Se espera que Polkadot inicie el mismo proceso durante los próximos meses. Hablemos de EGLD de Elrond. Tres razones por las que el precio de EGLD está alcanzando nuevos máximos diarios. Un ecosistema en expansión y el lanzamiento completo de las capacidades financieras descentralizadas de Elrond lo han impulsado por encima de los 300 dólares. Las tres razones para el aumento de EGLD incluyen el lanzamiento completo de los protocolos de intercambio en Mayar, la enumeración de la criptomoneda en KuCoin, y una serie de asociaciones e integraciones que expanden el ecosistema de Elrond. Noticias de Solana Solana continúa recuperándose después de un apagón de 18 horas. Esto sucedió porque había demasiada demanda en la red, así que lo desconectaron durante 18 horas. Hubo una caída inicial después del accidente, pero tuvo una rápida recuperación. Solana está subiendo y lo ha estado haciendo durante mucho tiempo porque la red se está siendo usada. Este es el tipo de cosas que ocurren en un mercado alcista. Si estuviéramos en un mercado bajista, no podríamos esperar que suceda esto. Tarde o temprano sucederá. Hemos entrado en un nuevo paradigma para las criptomonedas, y la fortuna favorece al paciente. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho al video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos. Sincronización Gracias.